Es vivir en paz No, ya no quiero de ti y de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrá Porque tú te vas Y márchate de aquí Y déjame estar sobrada Déjame vivir en paz Fuerza Caporal 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 Fuerza Caporal